Sí, ya salimos de esa preocupación. Sí, obvio, siempre hay un miedo a colocarse en algo que uno no es natural del cuerpo, obviamente, pero que tenga la fuerza y quien tenga la fuerza y quien pueda hacer lo que lo venga a hacer, porque al final pues es un beneficio mundial.